Bienvenidos un día más a mi canal. Les traigo otro capítulo de este superjuego. Y a ver una cosa. Es que no llego de ver cómo era todo esto. Está chulo. Bueno, vamos a ver el punto de habilidad antes de nada. Que me lo dejé sin poner en el anterior gameplay. Y ahora tenemos... Eso está muy bien. Eso es cierto. Así que a ver, a ver... Esto... Vale, eso también está muy interesante. Pero vamos a poner esto. Por si nos cogen, al menos... Nos podemos quitar de encima, mejor dicho. De manera más rápida, más fácil. Y demás. Y bueno, vamos a ir a hablar con Raze. Has terminado. Ahora vuelve con Raze para conseguir la Anticina. Sí, lo sé. Vamos a ello. Vale, vamos a ver. ¿Has venido a unirte a nosotros? Joder. No durarías ni un minuto. Eso me lo dijiste sin el anterior gameplay. Vale. Pesado. Vale, tiene que estar aquí entonces. Es este. No solo has hecho lo que te ha pedido Karim, sino que además, has vuelto sano y salvo. ¿Me vas a dar la Anticina? ¿Pensabas que me ibas a complacer tan fácilmente? Todavía tienes mucho que demostrar. Mira, necesitamos esas medicinas. Dámelas ahora y luego vuelvo para hacer lo que me pidas. Te daré la Anticina cuando yo lo diga. Ni antes, ni después. Ya te he dicho que soy una persona razonable. Haz lo que te pida y no te daré una, sino dos cajas de Anticina. Bueno, de acuerdo. ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto al asunto de las antenas. Vas a tener que ser más persuasivo. Imponer su voluntad. Crear sus propias reglas. Eso es lo que hace a un hombre. ¿Tú vives según tus propias reglas, Crane? ¿O no eres más que la marioneta de alguien? Creo que de momento somos una marioneta, eh. Habla con Karim antes de que decida que no voy a perder el tiempo contigo. Vale. Me pregunto cuánto nos durará la comida. Tu jefe quiere conmigo. Amigo mío. Le caes bien a Rice. Sí, genial. ¿Y eso? Porque aún sigues vivo. La tarea en cuestión no puede ser más fácil. Solo tienes que recogerme algunas cosas en asentamientos cercanos. ¿Cuál es? El primero es el taller de ruedas de Jafar. Está en este. Pero ten en cuenta que no todo el mundo se mostrará cooperativo. Pero... Pero seguro que puede ser convincente. ¿Verdad? Mal rollo me da esto. Los planes que tienen ya no me hacen tanta gracia. La verdad es que no me sorprende que Rice haya roto su promesa. Pero el Sai no dejará que me vaya sin más. Y si existe alguna posibilidad de conseguir esa antigina, tengo que intentarlo. Ahora quiere que recoja dinero en concepto de protección por los asentamientos de la zona. Exacto. Después de esto, más le vale darme las medicinas. No me lo tienes al lado, loco. Es con el machete. Y le das. Y piensas que ha sido un zombi y ya está. Esta va a convertirlo en un zombi y las dos. Bueno, vamos a salir de aquí. Epa. Al habla Crane. Informa. Otro trabajito para Rice. Este es un poco sucio. Me ha obligado a recaudar dinero de unos supervivientes a los que extorsiona. Haz lo que te pida y no te alejes de él. Hay mucho en juego. Vaya tela. Ya, corto. A ellos les da igual lo que haga aquí. Eso les da lo mismo. Bueno, vamos al taller. Nos vamos a meter en problemas. Nos van a dar una paliza. Bueno, esta creo que es una de esas locas. No, no, no. Y este no se cuenta nada, ¿no? Aún sigue hablando solo. Sí. Sigue hablando. Ahí va. Karim, estoy junto al taller de ruedas. Mira, ya sé quién es. Vale. Haz tu trabajo y rápido. Esta es solo la primera parada. Vale. No se puede abrir. ¿Qué? Él está en la otra parte. Con lo cual, tenemos que ir a la otra parte. ¿Qué? Es este. ¿Eres Jafar? ¿Quién lo pregunta? No importa cómo me llame. Lo que importa es que me envíe a Rice y que le debes dinero. Nunca te había visto antes. Para mí eres otro de tantos gilipollas. Que te follen. ¿Y si te parto las piernas y te arrastro por la calle hasta donde está Rice? Así podrá explicarte que deberías haber cooperado. Vale, vale. Dios. Así que eres uno de los matones de Rice. Solo vosotros hacéis estas mierdas. Toma. Aquí tienes tu dinero. Cógelo. ¿Y si tengo que volver? Serás bienvenido. Mi casa es tu casa. Pero no me hagas daño. Por eso, hijo. ¿Está bien? Por eso, hijo. Bueno, tú vas a estar en mi casa, ¿no? Pues déjame ir con ti y a ver qué tienes. Nada interesante. Mira, ahora sí que la puedo abrir. Karim, soy yo. Acabo de amenazar a un anciano con romperle las piernas. Y ha funcionado, ¿no? Ahora tienes que recoger el tributo del pueblo de los pescadores. ¡Hostia! La entrada del túnel. Su mensajero siempre nos espera allí. Ya, no me hace mucha gracia. Vale. Nos vamos. Y eso está... A ver, a ver, a ver, a ver. Allí. Vale, va. Crane. ¿Cómo te va, Karim? ¿Cómo te va, Karim? Estoy... Haciéndole recados a Rice. Tiene mucho poder y asusta a mucha gente. Cierto que sí. Escucha, Karim. El tiempo se agota. Se nos acaba la anticina. Y aunque odio admitirlo, empiezo a preocuparme. Estoy haciendo lo que puedo, Brecken. Lo sé, lo sé. Lo entiendo. Solo quiero que comprendas el riesgo. Yo no entiendo. Yo también estoy infectado. ¿Recuerdas? Créeme. Estoy motivado. Sí, sí, lo entiendo. Esperamos que puedas volver pronto a la torre. Madre mía. Ahí va otra vez el tío ese. Bueno, si se hace de noche tenemos ahí una casa. Donde podremos dormir. A ver... En la entrada del túnel. Bueno. Voy a probar antes de hacer una cosa. Diseños. Yo no me fío mucho, así que voy a hacer petardos. Por si los necesitamos. Y la entrada tiene que estar por ahí. Vale, menos mal. Que no se complica nada. Creo. Alá. Va a reventar. Crián. Acabo de ver algo que nunca había visto. Un puto infectado enorme acaba de explotar. Sí. Los llamamos Reventones. Algunos de nuestros hombres los usan para matar a otros infectados. Al dispararles destruyen todo en un radio de tres metros. ¿Estás de coña? No te acerques y no te pasará nada ¿Pero qué pasa con el mensajero? ¿Estaba allí? No, no vi a nadie, solo a los putos zombies Vale, pues supongo que tendrás que ir directamente al pueblo Busca a un hombre llamado Gursel Vale, ahora te voy a ir al pueblo Se me ha roto Lo estoy haciendo con cuidado Ahora sí Perfecto ¿Y aquí qué habrá? Me da cosa mirar Porque me va a llevar un puñetero susto Ah, vale Prácticamente me da la vuelta Vale No me gusta mucho esto Pero bueno Aquí tenemos un plástico Café Piezas de metal ¿Cuándo me encontraré un arma o algo así que sea un poquito útil? Vale, lo que yo estoy pensando Es el pueblo Es el pueblo, el pueblo Vale, allí Esa zona no la hemos vista aún Vale Y eso está para allá Vale, pero tiene que haber otro camino Adiós Paso de vosotros Así de claro Ahí va Ahí va Mira como anda No te conozco No quiero saber nada de ti Estaría guapo Que el puente se rompiese mientras ando por él Vale, estamos llegando Aquí hay una casa que también podríamos Bueno, más que casa Una zona segura Pero que no sé cómo está Sí, bueno He visto el mozado Lo siento No tengo tiempo ahora para Para estas cosas Madre mía Veo una estrella ahí abajo Pero no Como si hubiese alguien Ah, vale Que ahora tengo que ir A ver El bulletin está ahí abajo Justo Ahí abajo Una cosa es que inmortal no soy aún Así que Ah, no llega Au La pierna Se ha jodido un poco la pierna Os habla la torre Recordad Si no podéis llegar a la torre a tiempo Moved el culo hasta el refugio más cercano Y esperad hasta el amanecer Buena suerte ¿Ves? La torre sí que son majos Los tipos estos no Vale, Karim Estoy fuera del pueblo Pero hay Una horda de infectados Ahí dentro Pues acaba con ellos Nos pagan por proteger Protege Eso suena mal Qué tonto ¿Tengo que terminar con esto? ¿Es en serio? Mira, míralo, míralo, míralo Ahí va Ahora sí Cierra la puerta Y me lo dicen ahora Yo lo he intentado antes y no me ha dejado Tengo que cerrar la puerta antes de que entren más cabrones de esos Vale Pues se me ocurre una pequeña idea ¿Qué podemos diseñar? Flechas no nos sirven porque no tenemos arco Pero esto sí Y creo que tengo alguno, ¿no? Vale Voy a volver a tirar eso ahí Bueno, no sé yo si funciona mucho eso No ha funcionado mucho Creo que esto Explotaba A ver ahora Bueno, mejor donde yo quería Estoy viendo Esos ojos están ahí Están súper locos Bueno, menos porque no pueden entrar Si no Vamos a ver con qué nos encontramos He visto un arma ahí Bueno Para que busque a Liden y las chabolas Hola ¿Hay alguien ahí? No te muevas Puede que se vaya ¿Hay alguien ahí? Me envía a Raiz para recoger algo No, no me va a abrir Ah, sí le pueden trolear, ¿eh? Sí ¿Quién anda ahí? Vengo de parte de Raiz Tengo que recoger algo Dios mío Es uno de los hombres de Raiz ¿Qué hago? Abrirme Díselo bien Y quizá nos deje en paz O mejor mándaselo a Bursel Él sabrá qué hacer Hola Os oigo Nosotros no sabemos nada Ve a hablar con Bursel Vive encima de la tienda ¿Se dan? No, que he dicho Lo trolean A ver, aquí tenemos también a uno ¿Sí? Hola Raiz me ha enviado para recogerle una cosa No la encontrarás aquí Aquí no No en esta casa Ni cerca de ella Bursel Bursel es la persona a la que buscas Qué curioso Todos dicen al mismo Hola ¿Hay alguien ahí? Shh No grites Atraerás a los monstruos Me he deshecho de ellos Pero más vale que refuerces la puerta Antes de que vengan más ¿Te has deshecho de ellos? ¿De todos? Me envía a Raiz ¿Eres Gursel? Ah, que trabajas para Raiz Era demasiado bueno para ser cierto Ya os habéis llevado suficiente Ya no os llevaréis más Díselo a Pinti Ay, la déjame hablar con él, por favor No podéis bangonearnos así Stanley te va a partir la cara Pues si nosotros somos buenos Por Dios Mira, no quiero problemas Pero ya hemos pagado este mes Nos vais a desangrar Ese no es problema mío Raiz quiere su pago O lo hacéis O la cosa se pondrá fea para ti Y para tu mujer ¿Nos amenazas? Pártelo la cara Ya está bien Naila Toma, aquí tienes Esto es todo Un hombre de verdad Le habría partido la cara Os dejo Parece que tienes problemas Más importantes que el dinero Pobrecia, me daría pena Vale, tenemos dos puntos Perfecto Esto lo necesitamos Si o si Y ahora Vale, mejor Esto también Me dejáis pasar Vale, vale, vale Me ha quedado claro Vale Karim Tengo el puto dinero de Gursel Me odio a mí mismo Pero lo tengo Ese autodesprecio Acabará desapareciendo Solo queda una recogida En la estación marítima Del viejo muelle ¿Hay un transbordador? Lo había Hasta que la marina Lo mandó al fondo De la bahía Decenas de personas Se quedaron allí Tidadas Esperando No, porque nunca llegó ¿Queda algún barco? Sí Pero cualquier barco Que intenta salir de la bahía Salta por los aires Nada más zarpar ¿Sabes cómo franquearon La valla a esos infectados? Que si tengo idea Lo sé con toda certeza Ese chalado de la máscara Cerró el picaporte ¿De quién estás hablando? Le llaman el hombre De la máscara de gas Vive fuera Está chiflado Así que lleva una máscara de gas Todo el tiempo Como si eso pudiera Protegerlo ¿Y estás seguro De que fue él? Uno de los guardias Le vio cerrar el picaporte Y salir corriendo Alguien tiene que ocuparse De ese tipo Podríamos hacerlo también ¿Y ese hombre exactamente ¿Dónde está? Un poquito lejos Vale Mira otra misión No me sale Bueno, da igual Vamos a ir un momento Y ahora Oh, de noche no era buena idea De noche no era buena idea Lo siento Déjame entrar Yo he visto antes que había una cama por aquí ¿Verdad? No Hay una cama ¿Se me sale el dibujico? En la cama A ver cómo se oye eso, ¿no? Ah, puedo dormir aquí Hola Te he visto corriendo por ahí Eres de la torre ¿Verdad? Ahí va ¿Podrías ayudarme? Lo haría yo Pero hace días que ni como Ni duermo Estoy agotado ¿Qué tipo de ayuda necesites? Tengo que entregar medicinas Para unos enfermos Esperaría hasta que comiese algo Y durmiese un rato Pero los medicamentos Echarían a perder Hay que hacerlo ya Yo voy a dormir un ratito Así que lo siento en mi hijo ¿Se hace de noche ponía? Se tiene que hacer de día Ah, vale No, ahora tiene que ser de día La noche de mañana Vale, ahora sí Ahora vamos a buscar al tío ese Ahí va No sabía a quién pegar, eh Me he quedado pensando Porque no sabía a quién pegar No sabía si pegar a los zombies O a ellos ¿Y ahora qué? Pues ni me habla Y otro se queda ahí corriendo Como si nada Ya, un punto seguro Los puntos seguros están bien Pero cuando se haga de noche Siempre puedes pasar la noche ahí Y evitas Pues andar por ahí A las tanzas Vamos a ver el loco este Que no lo tiene mal montado Por cierto Mira Esto se podía abrir No des ni un paso más Shakur no recibe visitas Si Shakur no quiere visitas No debería haber saboteado La valla del pueblo de pescadores ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No fue Shakur Fue el hombre de la máscara de gas Tú eres el hombre de la máscara de gas ¿Yo? ¿Estás loco? ¿Por qué crees eso? Porque llevas Una máscara de gas Pero te han engañado Pero te han engañado amigo Ese saboteador Es un impostor Que se hace pasar por Shakur Para que la gente Se enfade con él Pero Shakur Sabe quién fue Shakur Le vio sin la máscara ¿Dices que viste Alguien disfrazado de ti? Le observé Desde detrás de las rocas Él no vio a Shakur Pero Shakur Sí le vio a él ¿Entonces será mejor Que Shakur me diga quién era? No Mi información Es demasiado valiosa ¿En serio? Si quieres saber Lo que Shakur sabe Primero harás algo por él Después Esto de que me maren así No negociaré contigo Shakur Son los drones Claro que no Shakur te dice Lo que tienes que hacer Y tú obedeces Obedece a Shakur ¿Y exactamente Qué es lo que quiere Shakur? Hay un lago cerca Mi bolsa del tesoro Se cayó de la barca Y se hundió Nada como un pez Y tráemela Vamos Date prisa Podría dar tu arma, chico Venga, a ver A mí le gusta hacer Muchos rodeados a esto A ver Con qué nos encontramos En el agua ¿Y dónde está la bolsa Entonces? Si no muero en ello Suerte Eh, aquí hay Un remo, en serio Quiero una bolsa Tiene que haber una bolsa Aquí está la barca Y la bolsa Otro remo Y la bolsa Y la bolsa Sube, sube Casi me trago Vale De nuevo Es que encima No se ve un carajo Tenemos un remo Y en teoría Ah, podríamos usar esto Vale Vale, vale, vale He caído ahora, eh Perfecto No ha sido tan difícil Oh, oh Vale, ahora No ha sido tan difícil Solo Tenemos que utilizar Su instinto Eh, está subiendo, ¿verdad? Pues que no te veo yo Que llegues arriba Ahora Y supongo que los zombies No nadar Hombre, directamente Se ahogan No saben nadar Pero quiero decir ¿Pueden ir por el agua? No, doy por hecho Que no Porque mira Hola zombie A ver, ven Vamos a probar una cosa Mira Que no se meten Eso es bueno Una manera más Para escaparnos de ellos De ellos Entonces él está en buen sitio Porque de ahí no pasa Tengo tu bolsa ¿Por qué no fuiste tú por ella? Shakur No sabe nadar Primero la bolsa Después te diré Quién es el impostor de Shakur Muy bien Toma tu bolsa Bueno Shakur Dime lo que viste Primero El impostor sale a hurtadillas del pueblo Es sigiloso como un espía Después Se pone una máscara Después Regresa hasta la puerta Pero ahora Hace mucho ruido Para que el guardia le vea Después corta el picaporte Y huye ¿Y le reconociste? Parecía un loco No como Shakur Ya está ¿Pero sabes quién era? Por supuesto Es uno de los pescadores El que va disfrazado de Shakur Ya Echaré un vistazo Por cierto Shakur ¿Qué había en la bolsa? Mi aire Mi preciado aire puro Por fin puedo respirar de nuevo Hola Vale Sin comentarios Mi preciado aire Salto Salto Me mola el salto El doble salto Estaría bien poder coger algún coche Esto también es una zona segura Se ha caído de una Oh oh Tengo uno de atrás La de mi izquierda Se acerca alguien Vale Ya tengo sitio seguro Oye Ha ido bien ¿no? Y esa creo que está un poquito loca Cuando salga muerto aquí nos va a dar A ver por donde salimos ahora Ah vale amigo Esto me mola Pero si no te quedes dentro Vale pues vamos a ir A la otra zona A hablar con el guardia Vale ya estamos llegando Y vamos a hablar con el guardia ¿Cuánta gente tiene llaves de la puerta? Solo unos pocos Tom, Gursel o Musa Gracias Y por qué quiere que registren la casa Me van a pillar y me van a decir ¿Qué haces en mi casa? Eh vale me quedaba esto ¿no? No me deja Siguiente casa Esta arriba Mientras la Iza guapa No se olvide mucho Claro si es la casa donde estuvimos hablando con la pareja esta Ahora ya he visto aquí que hay algo para coger Una nota ¿En serio? Ala ¿Qué puedo hacer por ti, Crane? Tú saboteaste la puerta, Gursel Tú dejaste entrar a los infectados Yo fui ese tarado de la máscara El guardia lo vio Pero alguien te vio a ti ¿Quién? ¿Dónde está? Muéstramelo También está la máscara que encontré en tu choza ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Sí, bueno ¿Qué querías que hiciera? El pueblo no quería pagar el tributo a Rice Y Rice se estaba impacientando Por eso te envió aquí ¿no? ¿Dejaste que atacaran a tu propia gente? Tenía que convencerlos De que necesitaban la protección de Rice ¿Funcionó o no? Entonces ¿qué coño te importa? Ahora Musa quiere matar al hombre de la máscara de gas ¿Eso es un problema? Sí Asegúrate de que eso no ocurra O tendrás que explicar por qué dejaste entrar a los infectados De acuerdo Hablaré con Musa y el guardia Suerte Suerte A ver Musa El hombre de la máscara de gas Ya no os molestará más ¿Le has pegado un tiro? No, no fue necesario ¿Después de lo que hizo? Puede que para ti no lo sea Pero asesinar a gente es un asunto muy grave Si a ti no te lo parece Tú y yo tenemos un problema No pasa nada hombre Perdí la cabeza Jamás le he hecho daño a nadie Gracias por hablar con él Pues ases que no era el otro Vale, el médico de familia coge las bolsas No Vale, lo vamos a dejar aquí Vale, porque si hay que coger las bolsas del médico este y todo el rollo Se va a alargar como siempre Que esto es un no parar Mola La verdad que mola Entre misiones y demás Mola, te diviertes La historia que hay Estas cosas que suceden sin más Está gracioso Así que vamos a dejar aquí el gameplay Y ya el siguiente día continuaremos Así que hasta el próximo gameplay Un saludo Y a cuidarse